Música Me llamo Héctor Josué Suárez, me dedico a la agricultura Música Con una población de 500 habitantes aproximadamente, la vereda de Pita y Chone, en Zora, Boyacá, basa su economía principalmente en el cultivo de papa. Y es precisamente sobre este tema que Héctor Suárez, un campesino de la región, ha investigado mucho más gracias al kiosco Vive Digital. El beneficio del kiosco ha sido por muchas cosas. Antes del internet uno trabajaba como se dice a los chambón, uno se mete a la página de internet de agricultura y ya ve muchas cosas. He visto más producción. Estoy pensando en hacer unos cursos especiales por internet a ver si nos avanzamos en la agricultura para mejorar. Mi nombre es Wilmer Hernán Pineda Suárez, soy el gestor local acá del kiosco Vive Digital, que está ubicado acá en la vereda de Pita y Chone, en el municipio de Zora. Son Héctor Suárez, fue un caso de éxito, porque antes de la llegada del kiosco, pues él no tenía ni idea de un computador, ni de las partes, ni cómo funcionaba. Yo no sabía de computador antes, no sabía las partes, no sabía cómo era un computador, no sabía cómo era aprenderlo, no sabía ni qué sería que sería un computador. Él se motivó mucho a manipularlo, a explorar las páginas, a consultar por ejemplo sobre los insumos de agrícolas, que él se enfocó más en eso, sobre la agricultura. He conocido mucho sobre las enfermedades de la papa, por internet pues yo las vi y una por una las he analizado más o menos y ya tengo, estoy cogiendo experiencia en eso más o menos. He notado un avance muy importante en él, porque pues ahora consulto los productos por internet y va y los trae a la fábrica para implementarlos en su cultivo. Ahora sí ya, tengo, no experiencia muy bien, pero sí ya tengo conocimiento en ellos, qué debo buscar, en qué página me meto, más o menos ya tengo experiencia en eso. ¡Buenas! Mi mensaje sería motivarlos más, que visiten más frecuentemente el kiosco, que aprendan mucho más de ellos, del kiosco, porque trae muchas ventajas y muchas enseñanzas. Quisiera decirle a mis compañeros campesinos que vengan acá al kiosco a aprender cosas sobre la agricultura, sobre muchas cosas, abrir su correo, porque según tengo entendido en que ahora todo es por internet. Que no nos mandamos en el campo, que vengan y aprendamos aquí, pero en el campo, que no vayamos para la ciudad, que aquí el campo es muy lindo. Y mientras el campo se conecta en las ciudades, la caravana Vive Digital sigue su gira por Colombia. Veamos estas y otras noticias de la Industria TIC. ¡Gracias! ¡Gracias!